Queda otorgada la confianza al candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Desde la investidura el gobierno ha asumido 1.481 compromisos, de los cuales ya ha cumplido el 42,7%. La realidad es que lideramos la vacunación. Hemos alcanzado 20 millones de compatriotas empleados, lo nunca ha visto. Y somos el primer país en recibir los fondos europeos. Nosotros gobernamos para poner en marcha un ingreso mínimo vital que acabe con la pobreza infantil. Nosotros gobernamos para revalorizar las pensiones a nuestros mayores. Nosotros gobernamos para tener una ley de vivienda que logre que los jóvenes se puedan emancipar a edades más tempranas. Nosotros gobernamos para que suba el salario mínimo interprofesional al 60% que nos marca la Carta Social Europea. Nosotros gobernamos para ensanchar los derechos y las libertades de la gran mayoría social de nuestro país. Una recuperación justa, porque crecer significa repartir. El Ejecutivo avanza y cumple con su hoja de ruta y con los compromisos adquiridos y asumidos ante la ciudadanía. Un partido socialista fuerte es un partido imprescindible para la prosperidad de España, para nuestro propio futuro como nación. Un partido socialista fuerte es un partido socialista fuerte. Un partido socialista fuerte es un partido socialista fuerte.